Andalucía El sector hortofrutícola es el primer capítulo exportador de Andalucía, un sector del que la región es líder en exportaciones. Andalucía supone uno de cada tres euros de las ventas totales de frutas y hortalizas de España, con 5.000 millones de ventas al exterior, prácticamente la mitad de la factura de alimentos y bebidas de Andalucía al mundo. Así, Andalucía es el primer proveedor nacional de frutas y hortalizas de Europa, con Alemania, Francia y Reino Unido como sus principales clientes. Además crece y se diversifica en mercados lejanos como Estados Unidos, Brasil o Canadá. Almería es líder del sector con la mitad de las ventas de Andalucía, gracias a la producción de verduras y hortalizas. Le sigue Huelva con fresas y frutos rojos, Málaga con frutas subtropicales y Sevilla con cítricos y frutas de hueso. El liderazgo del sector hortofrutícola andaluz viene dado por la apuesta de nuestros productores por la innovación y la garantía de calidad. La evolución es ampliamente positiva, con crecimiento medio de 300 millones de euros más al año. Un éxito que protagonizan las 1.100 empresas exportadoras del sector, una cifra que ha crecido un 29% en lo que va de década. Empresas a las que Extenda apoya a través de sus servicios con una completa programación de promoción en la que destaca la presencia en ferias sectoriales como Fruit Attraction o Fruit Logística, así como a través de su red exterior presente en medio centenar de países para favorecer el contacto directo con posibles clientes. ¿Y tú? ¿Quieres volar? En Extenda, tu agencia andaluza de promoción exterior, te damos alas. El éxito es para los que vuelan. Si quieres volar, ¡vuela! Más información en extenda.es Extenda, Consejería de Economía y Conocimiento, Junta de Andalucía.